Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay maldad? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Dónde existe paz Dónde no hay nada Dónde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Levanta las manos al cielo Conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas Aunque tengas mil problemas Confiesalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas